Hola, ¿cómo están? Una vez más, soy mi subidora de Osbotear. Desde el final, el día de hoy quiero hablar en específico de un producto de... De uno de los productos que me llegó en Temu esta vez, en el video anterior, entre los ocho productos que pedimos donde vino de regalo el estabilizador o el gimbal, vino estos audífonos. Yo, la verdad, cuando yo hice el pedido en Temu, yo los pedí porque me gustaron y porque vi que, al final de cuentas, estaban económicos. Hasta la fecha siguen estando en 65 pesos. Ya lo volví a checar en la página de Temu y siguen estando en 65 pesos. Este, ya luego, pues, conociendo de su funcionamiento, veo que este audífono, pues, hay muchos videos en YouTube, puedes encontrar muchos videos de este tipo de audífonos. De que eso no son, pues, quizá los originales, que sencillamente son una copia, o una versión pirata o clon de un original, porque, pues, obviamente no creo que sea el original, porque en los videos que hay en el YouTube, que he encontrado en el YouTube, veo que vienen en cajas y demás. En Temu solo me llegó con este blister, con este empaque, el cual solo tiene, tiene, se le fue, llamaron manual, es un pequeño papelito, ahí, este, que solo trae, que al final de cuentas ni checamos este papel, es un papel que viene ahí en chino, y también en inglés, tienen esos dos idiomas. La verdad, pues, nadie leemos esta cosa, porque, pues, al pesar de ir en chino, y todo lo que trae, que trae, es súper sencillamente este cable con un conector USB, que son para, para, para cargarlo, ¿no? Es todo lo que trae este, este producto. Ahora, en cuanto a los funcionamientos, todo eso es completamente lo mismo, muy, este, parecido. Pues, para empezar, aquí viene, se desprende de esta manera, este, aquí, pues, empiezan a, pues, empiezan a ir las lucecitas, que son los que empiezan a, pues, a buscar la, la conectividad. En las partes de, ambos audífonos, en las partes de atrás, son sensibles al tacto, que son para, pues, para el funcionamiento, para, ya sea, para bajar volumen, cambiar de canción, y poner pausa, etcétera. Ambos audífonos también traen micrófono. Ahí, como se puede ver aquí, a ver si lo sacamos. Ambos audífonos traen micrófono. Ya hice la prueba, ya hice la, la, la prueba de, en la grabadora de audio, y los dos traen micrófono. Así que, digamos, que de una manera, graba también en, en sonido estéreo. Graba en, en estereofónico. Muy pequeñitos, la verdad, muy, muy prácticos. Ahí te voy a poner este. Que es el izquierdo, y este es el derecho. Muy discretos, la verdad, casi, no sé. No son, así, este, de un volumen que te estorbe. Es muy cómodos, la verdad, son muy cómodos. La gómita es muy suave. Y ya probé también, como les dije, ya probé el, la calidad del, del micrófono. Ambos, ambos audífonos o ambos auriculares traen el micrófono. Este, no estoy grabando un video con este, estoy grabando con, con este de Solapa, que es otro tipo de micrófono neural inalámbrico. Y, pues, la verdad, graba, graba bien. O sea, para lo que, para, se funciona, hace. Este, recordemos que esto, pues, no es un producto original. No, no, no es un producto original. Yo no estoy escuchando que es un producto original. Así que, pues, se funciona, hace, hace lo que, para lo que lo compramos, ¿no? Para escuchar, para hablar, para, este, como humanos libres, o sea, hace su trabajo. Y, pues, aquí, pues, volvemos a ponernos en su, en su estuche. En su estuche, su cajita, pues, ahí, la carga que tiene, está en 65%. Este, yo, ya los, eh, cargué en su 100%. Hace como tres o cuatro días lo he estado usando. Este, porque, pues, me los pongo en la noche para, ya antes de ir a dormir para ver videos y todo eso. Y aún me quedan 65%. Así que, pues, la carga, pues, al menos funciona bien. Ahora, con la calidad del audio, la calidad del audio, pues, aquí, eh, ¿cómo les puedo decir? El audio se escucha fuerte. La verdad, tiene un, un, un buen volumen. Tiene un buen volumen. Se escucha, se escucha muy fuerte. Tiene unos bajos, eh, agradables. No tiene un sonido muy, muy, este, muy peorro, que vibre, o que se escuche que retumbe, porque no tiene la, los decibeles adecuados para, para un sonido de grave. Este, tiene muy buenos, eh, niveles de bajo. Se escucha muy, muy, muy decente el bajo. A agudos, quizá, le falta un poco más de nitidez del audio. Pero se escucha, la verdad, muy bien. Se escucha bien. No te digo que se escuche excelente, pero se escucha bien. Cumple su objetivo, cumple el cometido para lo que es. La verdad, estoy a gusto. No, no. Si, si, si la verdad, yo hubiera encontrado, pues, alguna, decir ella, también se los estaría diciendo. Pero, vale la pena. O sea, vale la pena la función para, para, para lo que es, para lo que está diseñado. Este, estos, estos ovífonos, que están muy populares. Están muy populares. Revolto a repetir, sesenta y cinco pesos, en Temo, y trabaja muy bien. Estuve viendo los videos, en los videos, de donde muestran, los que presumo que son los originales. Ya hay, muchos traen un, un vitido, este, pues, para localizarlos. Esto, la verdad, no sé si lo traigo o no. No lo, no, eso no me lo, no me lo he puesto a, a investigar. Sí, me decía, quería hablarles de, pues, de este artículo, lo que cumple su cometido, hace su trabajo, para lo que es, para la función, en manos libres, ideales, pues, pues, para los semacos, y hasta para uno mismo. claro, que si tú quieres calidad, pues, ahí, si tienes el barro, si tienes el dinero, pues, compra, este, pues, unos más caros, ¿no? Estoy viendo en el YouTube, los que, en los que estuve viendo, los tutoriales en el YouTube, están alrededor de los 700 pesos, mexicanos, los que, los que digo que deben de ser los originales, este está en 65 pesos, y, pues, la verdad, me ha salido bien. Insisto, vuelvo a repetir, no estoy hablando de que es una maravilla, porque es un producto, no original, es un producto, es una copia, pero, se escucha, muy bien, se escucha aceptable, buenos bajos, le falta un poco de nitidez, en cuanto a, a muros, pero, trabaja muy bien, en la versión de Temo, solo viene con esta bolsita, y su cargador, es lo único que trae, así que, quería mostrarles, este, estos audífonos, estos audífonos, que compré en Temo, ya les iré, mostrando otros productos, que hemos comprado, así que, pues, cumple su cometido, así que, si ustedes lo quieren comprar, entran a la página de Temo, aquí abajo, les dejaré, el código de producto, para que ustedes, igual, se lo quieren comprar, así que, hasta la vista, chao, les dejaré, la página de Temo, la página de Temo, la página de Temo,